Vengan gorriones a acompañarme, lindas canciones para alegrar Los corazones que no estén tristes, que se reanimen con mi cantar Yo solo quiero brindar amigos, para cantarles con más sabor Con los gorriones del topo chico, que me acompañen esta canteo Rincón norteño como me acuerdo, de los placeres que encontré Muchos recuerdos que llevo dentro, y que en mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales, son cosas reales que conocí Sus nobles hombres que son cabales, y buenas hembras pa' qué decir Por agorriones sigan tocando, no me abandonen en mi cantar Ya la canción ya se está acabando, y hasta se me hace que va a empezar Rincón norteño sigue luciendo, tus arbolitos se ven crecer Muchos recuerdos que llevo dentro, y a poco chico no olvidaré